Esta es parte de atrás de la iglesia santa de Uvigia y aquí vamos a poder observar unos árboles que sembramos hace a cuatro años más o menos el salvaje de Burbusay Hernán Marín en compañía de dos de sus hijos Juan Carlos y Julio César y naturalmente el párroco estos tienen cuatro años y aquí vemos ya el fruto lo fresco que se siente aquí porque se pensaba en eso cuando la tarde estuviera cayendo el sol es inclemente y aquí nosotros podemos observar estos nin que sembramos que nos debemos sentir orgullosos cuando disfrutamos de algo que nosotros mismos hemos hecho por eso yo les digo queramos a Venezuela y sembremos un árbol que nos vemos en pronto Gracias.